el torneo Facundo Rivas, que es el torneo para personas con discapacidad más austral del mundo. Se hace en nuestra provincia de Tierra del Fuego, así que queremos hablar con Lisandro. Comenzó el torneo, por supuesto, bajo la pandemia, en un formato distinto. Queremos que nos cuente un poquitito todo Lisandro en la décima primera edición, año 2020. Vamos a ver cómo ha transcurrido, porque va a terminar mañana. Lisandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a Pará Deportes Radio. ¿Cómo estás? Maxi, buenas noches a vos, a Damián, a Nico. Antes de arrancar la nota, me hiciste acordar los inicios en Toronto, cuando fueron allá, donde recién estaba arrancando todo. La verdad que para nosotros era toda una novedad que haya un medio para nosotros, para deporte, por así decirlo. Y bueno, a esa fecha ahora, como hemos crecido todo, han crecido ustedes, ha crecido mucho el movimiento paralímpico, gracias a Dios, en Argentina. Y a veces parece que depende de la perspectiva. Cinco años es mucho, cinco años es poco. Y en este caso, en cuanto a la difusión, creo que es poco el tiempo, pero es muchísimo el crecimiento en las redes sociales y en lo que uno puede estar conectado con lo que pasa día a día en el deporte y en la actividad física para personas con discapacidad en la Argentina. Así que agradecerte y recordando un poco esos inicios. Así es, gran viaje ese de Toronto, fue nuestro primer viaje internacional. Ahí estuvimos con Joaquín Sinatra, allí. Nico Carrizo estuvo acá haciéndonos el aguante todos los días. Trabajó sin parar, desde la mañana hasta la noche. Así que Nico también, evaluarte aquí de Paradeportes. Y bueno, un gran viaje. Y me acuerdo mucho canciones de todo el equipo de atletismo, ¿no? Sí, sí. Boron, bombón, boron, bombón, Paradeportes, una pasión. Esa fue la canción, ¿no? Sí, sí. Tengo video, tengo video, sí. Ahí veo, bien, bien. Nos sorprendió exactamente esa canción, que no lo podíamos creer. Teníamos menos de un año, porque Paradeportes ha arrancado en octubre el 2014. Así que menos de un año, ya estábamos en Toronto haciéndola una cobertura. Único medio de la Argentina estando allá. Y bueno, nada, gracias por el récord. Pero bueno. Sacar. No. Sí, el torneo Facundo Rivas, que nos cuentes bien. Primero te voy a preguntar, antes de que vos hagas la intuición, ¿quién fue Facundo Rivas? Bueno, Facu fue un deportista que a mí me tocó acompañarlo en los Juegos Evita del 2009. Yo hacía muy poquito que había llevado a Ushuaia a Tierra del Fuego. Empecé a trabajar en la organización madre de este torneo, perdón, en la institución madre de este torneo, que es el CAD, el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad de Ushuaia. Que para el normal de la gente es parecido a un centro de día, aunque en Tierra del Fuego pertenece a lo que es el Ministerio de Educación, a la educación no formal. Y alberga más de 180 chicos de distintas discapacidades. Nosotros veníamos con la idea de realizar un torneo de atletismo, como ya se venía haciendo, y en el transcurso del 2010 ocurre el fallecimiento de Facu, y nos pareció, sin pensar que el Facundo Rivas iba a ser lo que es ahora, nos pareció una buena manera de recordarlo, de homenajearlo, y bueno, hoy Facu está presente en todos los años, en cada uno de los eventos. Un chico en ese momento categoría sub-16, y bueno, nada, una verdadera lástima todo lo que aconteció en ese momento. Y le dio vida a lo que fue esto, y creo que también un poco lo hizo trascender, ¿no? Porque hoy está, lo que te decía antes, está presente en cada evento. A partir del 2010 se empieza a realizar mediante el CAD, por ahí yo soy un poco la cara visible, pero realmente el equipo directivo del CAD y un montón de profesores son los que están también al frente de la organización. A mí el trabajo en FADEPAC y en Selección Argentina me dio mucho contacto con un montón de personas de todo el país, esa es la realidad, y poder hacer llegar la invitación. El Facundo Rivas nació como un incentivo a que las personas con discapacidad hagan actividad física y deporte dentro de la ciudad de Ushuaia. Así nació, con 90 inscriptos el primer año en un torneo de solo de atletismo. Y terminamos en una décima edición como el año pasado, donde participaron 380 personas, participó Chile en golbol, fueron los chicos de los mapaches a jugar al golbol, hubo golbol, natación, bochas, atletismo. Y bochas, atletismo, natación y golbol, en 3 días de competencia en un polideportivo que está uno al lado del otro, lo que lo hizo verdaderamente un evento tremendo. Y yo estoy seguro que lo van a ir a cubrir algún día porque cuenta muchas experiencias desde cómo junta la plata la gente para llegar. Yo creo que, en mi experiencia, es el torneo más grande del país porque contempla la posibilidad de ser inclusivo, de ser libre de edad y sobre todo de ser gratuito. Tiene esa particularidad, se asemeja a los viejos nacionales, donde, bueno, el nivel que daba quizá, el nivel competitivo que daba un poquito de lado para darle lugar a la verdadera posibilidad de participación de todos. Hoy en día hay de todo, porque ha llevado a correr Yanina Martínez en el torneo, ha lanzado a Hernán. Eso te iba a preguntar. Estamos hablando con Lisandro Moverac, que es el organizador del torneo Facundo Rivas, el torneo deportivo para personas con discapacidad más austral del mundo, que se realiza todos los años, desde hace 10 años, 11 años ya, en la provincia de Tierra del Fuego. Pero hablabas de los contactos, de tu vínculo, obviamente, y de tu trabajo con FADEPAC, porque durante estos años, a ver, participaron, estuvieron Yanina Martínez, medalla dorada en los Juegos Paralímpicos de Río, Hernán Urra, medalla plateada en los Juegos Paralímpicos de Río, bueno, Estefanía Ferrando, que ya está clasificada en bochas para el año que viene en los Juegos de Tokio, Nicolás Aravena, Brian Impeliceri, bueno, y me olvido de muchos más, pero estamos hablando de un torneo importante, con una alta presencia, cuando los deportistas también entiendo que deben valorar todo lo que se hace ahí. Participó Aldán Ibáñez, participó Lucien Montenegro, participó Ariel Cuasi en su momento, cuando me acuerdo él venía, lo usó como medio de competencia en una rehabilitación, me parece que venía de una operación, Ariel. La verdad que sí, y nos obligó a nosotros a desglosar un poco el torneo, a armar series competitivas, con series un poco más de carácter participativo, pero todo el mundo entendiendo cuál era la naturaleza del torneo. De hecho, la final de goalball del año pasado, que fue entre los mapaches, la verdad que fue un partido tremendo, y las semifinales entre el equipo chileno y los mapaches de Córdoba, un torneo de goalball de mucho nivel, este año ya se habían contactado los chicos de Uruguay, parece que van a retomar, perdón, van a retomar la idea de asistir el año que viene, porque este año fue de manera muy presencial, perdón, muy virtual. Ahora nos vas a contar bien cómo fue este torneo, no sé si Joaquín, Nicolás, tienen alguna pregunta para Lisandro. Sí, Lisandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, nos conocemos ya desde Toronto, como bien dijiste en el arranque de tu presentación, ¿qué sentís que cambió del deporte desde Toronto a hoy, en estos últimos cinco años? Mirá, a mí me tocó sumarme al movimiento, yo asistí a las concentraciones y parte del staff a modo de voluntario, ya del cuerpo técnico de FADEPAC, a partir del 2010, 2011. Me tocó sumarme oficialmente luego de Londres 2012 y a la actualidad. Lo que particularmente uno ve, torneo internacional uno tras otro, es el aumento del nivel sostenido. Cada vez lograr una medalla en cualquier evento internacional es sumamente complicado, donde vos ves las marcas y la cantidad de récords que se han batido en Toronto y la cantidad de récords que se han batido en Lima. La verdad es que el nivel es cada vez más alto y sostenido. Es como que torneo a torneo uno va viendo mejoras en todos. Y por ahí esto de... La verdad es que uno no está... Si consulta el ranking va viendo cómo los demás deportistas van participando en otros torneos del mundo, lo ve en el biotipo. Hoy vas a ver... Yo te hablo del atletismo, ¿no? Y ves deportistas con un biotipo y un físico que ves... Realmente estás viendo un súper profesional. Yo noté el cambio de Toronto a Lima. Y por ahí Ariel González, que es quien más viaja a nivel internacional, estamos en contacto todo el tiempo. Y él resulta... Le da la misma impresión, donde... Bueno, la verdad que es un nivel altísimo. Altísimo, tremendo. El que no ha tenido la posibilidad de ver un torneo internacional, yo creo que se sorprendería mucho de verlo. En Lima ha pasado. Y en los próximos juegos estoy seguro que va a volver a pasar. Lisandro, hablabas recién, antes de ya meternos de lleno en la edición 2020, bueno, el incentivo para que hagan deportes en Ushuaia, ¿no? O sea, un territorio climático hostil, ¿no? Obviamente la provincia del sur argentino. Difícil es vivir, difícil es trabajar, es salir. De hecho hay muchos gimnasios o una cantidad determinada de gimnasios para poder hacer deportes bajo techo. Bueno, ¿cuánto también repercute eso en el deporte para personas con discapacidad? ¿Se complica un poco más sacar de las casas a las personas para que vayan a hacer algún deporte? ¿Tiene algún grado de dificultad mayor todo el contexto que da la provincia? ¿Y el sur más que la provincia? Bueno, sí, tal cual. El clima tiende a que vos te metas adentro. El clima tiende a que vos no te encuentres tampoco a muchas personas con discapacidad en la calle como si pasa en algún lugar, en alguna localidad de Buenos Aires o lo que fuere. Entonces es un poco más complejo. Nosotros con el CAD, con la institución, hemos hecho un trabajo de base donde hemos hecho censo por las escuelas primarias y secundarias para poder detectarlos. A veces también si nos encontramos chicos en la calle, es una realidad. Mirá, aprovecho para dar la primicia acá en Paradeportes. Muy bien, muy bien. A partir del año que viene se van a realizar los juegos de invierno, los juegos Facundo Rivas de invierno, donde va a haber esquí alpino, esquí de fondo, donde se está viendo la posibilidad de ver qué pasa con el curling y donde justamente hoy se dio la primer charla sobre hockey sobre hielo adaptado, donde ya hay un entrenador, Nicolás Badaraco, y uno de los deportistas emblema del deporte, que es Hugo García, que están empezando a difundir el deporte. Y hoy en una de las charlas, se anunció oficialmente, en una de las charlas cerradas que hubo, que el año que viene el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad del CAD va a organizar el Facundo Rivas de invierno, a lo cual nosotros apostamos, así como en su vez apostamos que de Ushuaia se ramifique a toda la Patagonia y hoy en día la Patagonia es una región muy fuerte con torneos como el Facundo Rivas, pero también como un paraepad y con un paraaraucanía, apuntamos a que el Facundo Rivas, como torneo de deporte de invierno, empiece a poder desarrollar más aún los deportes invernales para Personas con Discapacidad. Estamos hablando con Lisandro Moverac, asistente técnico, el seleccionado argentino de atletismo de FADEPAC y también el organizador del torneo Facundo Rivas, el torneo deportivo para personas con discapacidad más austral del mundo, que se organiza todos los años desde el 2010 en la provincia de Tierra del Fuego, en Ushuaia. Bueno, contanos un poquito cómo se adaptaron, cómo se adaptaron a este 2020. Sabés, bueno, estuvimos publicando, hubo charlas de bochas, de golf, de natación, de atletismo, lo que contabas, lo de hockey sobre hielo, y también algunas actividades presenciales. ¿Cómo fue el desarrollo de la semana? Contanos un poquito. Bueno, hay un grupo de profesores encabezado también por Francisco Silva, por Macoco y el equipo directivo, por Fernanda Galear, la directora, que se han movido mucho para organizar diferentes charlas y para poder manejarlo desde la virtualidad. porque este año tuvo una particularidad que pensábamos que iba a ser todo virtual, pero sobre la hora se pudo concretar una parte presencial desde lo físico. Hubo partidos y encuentros de bochas, hubo algún encuentro de golbol, y también mañana se va a realizar algunas pruebas desde el atletismo, con la particularidad de que van a competir personas con y sin discapacidad. Va a haber un... Los chicos de la escuela convencional de atletismo van a estar intercalando series con los chicos con discapacidad. Y bueno, y también se realizaron muchas charlas. Una de las charlas fue la de hoy, la de Hockey sobre hielo, que la verdad que fue una charla muy interesante. También estuvo la presentación del libro de Ariel González, nuestro como equipo técnico hoy también. Y bueno, también participó Martín Maidana junto con Gastón Palacios en la charla de golbol. Estuvo Marcela Belviso y Ariel Cuasi con la charla de natación. La verdad que las charlas fueron de muy buen nivel y muy provechosas. Se trató de hacer charlas un poco más distendidas, porque vos sabrás, Maxi, que a esta altura del año, la verdad es que la virtualidad nos ha saturado un poco a todos. Pero toda la organización está muy contenta con todo lo que se ha hecho y lo que se ha logrado sostener. Es más que un gesto el haber sostenido el Facundo Rivas en época de pandemia, de contexto mundial, ¿no? Estamos hablando con Lisandro Moverac, el organizador del torneo Facundo Rivas. Te pregunto, ¿qué diría Facundo 11 años después en esta edición? ¿Qué diría? Qué pregunta. Nunca nadie me había preguntado qué diría Facundo. No sé. La verdad es que para los que lo conocimos a Facu, viajamos con él y fuimos parte también del proceso doloroso que ha sido la pérdida, yo creo que estaría orgulloso. La madre asiste a todos los eventos y siempre está colaborando. El Facundo Rivas lleva una organización muy grande, porque imaginate que no lo organiza una Secretaría de Deportes, lo organiza una institución. Hay convocatorias de voluntarios, hay un montón de cosas detrás y hay gente desde las 5 y media de la mañana que empieza a calentar el desayuno con gente hasta las 2 o 3 de la mañana que termina de lavar los últimos platos porque hay que comer en grupo. Bueno, cosas que los que están acostumbrados a organizar eventos son naturales, pero por ahí para el que no lo conoce no sabe el trasfondo. Y la mamá de Facu está ahí siempre colaborando, los hermanos. La verdad es que yo creo que nunca se hubiera imaginado que algo que arrancó siendo un homenaje y un incentivo para las personas con discapacidad de la provincia haya terminado siendo un torneo el año pasado ya a nivel internacional. Y creo que tiene muchísimo para crecer y va a seguir creciendo porque tiene el respaldo ya que se ha ganado a nivel nacional. A nosotros nos llama mucho la atención de cómo la gente regresa, porque la primera vez pueden ir, bueno, incluso como una aventura. El regresar al torneo indica que el torneo tiene nivel, que la ciudad es hermosa y la verdad es que nos ayuda a venderlo, eso es innegable, que hay mucha mística con el tema del fin del mundo y que las personas con y sin discapacidad, aún en un clima como el de Tierra del Fuego, pueden practicar deporte desde un nivel recreativo hasta competitivo. Mariana es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, vos que estás vinculado a este mundo desde hace mucho tiempo, bueno, ¿qué dirías? Mañana es el cierre de la actividad, bueno, ¿qué significa poder celebrar el Día Internacional? Hoy también me ha tocado que me hagan una entrevista y me hicieran una pregunta parecida. Yo creo que, primero, obviamente valoro mucho más la opinión de las propias personas con discapacidad que la mía, eso lo quiero decir antes de emitir mi opinión, porque me gusta mucho escucharlos en primera persona, sobre todo yo tengo la suerte de escuchar a los deportistas en primera persona, de ver casi todas las entrevistas que han pasado por paradeportes. También creo que es un punto de partida distinto, una vez un compañero mío de selección dijo una frase que a mí me quedó grabada, que es Fernando Minovich, el entrenador de natación, que ha cambiado el paradigma, que antes se veía el paradigma de las personas con discapacidad como un ser de rehabilitación, y hoy ya ese paradigma ha cambiado, siempre se lo ha visto como un ser carente, un ser que necesitaba ser completado. Hoy leí una nota de Iñaki Vasilov, y creo que también se traslada a casi todos los chicos que hacen natación. Fíjate que todos arrancan natación por rehabilitación, son muy pocos los chicos que han arrancado natación porque les gustaba el deporte. Entonces eso marca que hace 15 años atrás la mirada era totalmente distinta a la de hoy. Para mí es un punto de partida distinto, al igual que tenemos todos, pero no deja de ser un punto de partida para explotar las posibilidades y las capacidades de todos. Yo no me imagino trabajando en otro ámbito, no me imagino trabajando en el deporte convencional, porque la realidad es que a mí me gusta trabajar en el deporte, en el paradeporte, por así decirlo. Así que vamos a celebrarlo, o vamos a conmemorarlo, de manera muy contenta, recordando la frase esta también de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nada de nosotros sin nosotros, escuchando sobre todo siempre a las personas con discapacidad. Bueno, mañana celebramos, vamos a celebrar el día, es un día de festejo también. Lisandro, te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes, te felicitamos por el gran trabajo que haces habitualmente en FADEPAC, y bueno, como organizador de torneo, nos pone muy contentos haber conocido un poco más de Facundo, de saber que su mamá y sus hermanos están presentes en cada una de las ediciones, y bueno, desde acá le mandamos también a Facundo, y a toda la familia de Facundo, un gran abrazo. Muchísimas gracias a vos, Maxi, a Nico, a Damián, y a todo el equipo de Paradeporte, por el trabajo que hacen, porque el acompañamiento es ininterrumpido desde Toronto, y déjame felicitar a mí, a todo el trabajo que viene realizando todo, el CAT, todos los docentes, el equipo directivo, y todos los profesores, que realmente, de algo muy chiquito, hemos logrado cambiar el paradigma, en toda una provincia, y te diría, en toda una región. Muchísimas gracias, y bueno, el agradecimiento de siempre, no solo por esta nota, sino por el acompañamiento al Paradeporte. Muchísimas gracias, Lisandro, un saludo para vos, y también para toda la gente del CAD, para la gente de FADEPAC, y aprovechamos ya a toda la gente del Movimiento Paralímpico Argentino. Te mandamos un fuerte abrazo, y seguimos en contacto, sabés que tenés el apoyo de Paradeportes, permanentemente. El año que viene lo cubrimos, al Facundo Rivas. El año que viene estamos ahí. Vamos, eh. Sin dudas. Vamos. Nos vemos, chicos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Así ha pasado Lisandro Moguerac, por Paradeportes Radio, el organizador del torneo Facundo Rivas, el torneo deportivo para personas con discapacidad, más austral del mundo, que se realiza todos los años, en la provincia de Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia. Así que, bueno, una muy linda nota. Palabras de Lisandro. Y conocimos un poquito más la historia de Facundo, porque está el nombre del torneo, pero queríamos saber un poquito más quién era, quién fue.